1, 2, 3 Y a mí me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y la puerta que a mí me quiere encerrar No, no, pero que va Siempre me leen secolar Escucha Y me vigilan por aquí Yo entro por allá Se me meten por aquí Y yo me miro para atrás Lo que pasa es que yo Yo deje el venico ping-ping Y mi apellido es ping-pong Gracias a Dios Mira, escucha Y a mí me gusta la rumba Y a mí me gusta cantar salsa Lo mío es la música Ya que lo mío es coger La gente a gozar Cuando intento Salsa con esta orquesta salsa aquí La gente me anima así Pero bailan y cantan Y gritan por lo que que Llevo en general Yo deje el venico ping-ping Ya para ti te pongo a gozar Uy Mira, y todo el mundo con la mano para arriba Sabroso Y que viva la soltería Agárrate que yo voy a eso Es que no esperaba Uy Teriguita ping-ping Solo para ti Teriguita ping-ping Solo para ti cantando esta tarde Mamita, mira para mi gente Con mucho swing Teriguita ping-ping Y el salsín Teriguita ping-ping Baila con la rumba que te traigo Mira, baila bien sabroso Tú, tú, tú Ay, no deje de bolacha Teriguita ping-ping Es el salsín Teriguita ping-ping De lo que quieran Quédame, quédame, quédame Sigue pa'lante Vamos pa'lante Mira, sígueme tu mamá Teriguita ping-ping Teriguita ping-ping Y con la orquesta salsáquí Escúchalo Yo me pongo aquí a cantar Teriguita ping-ping Teriguita ping-ping En el monumento al PRG La gente aquí se puso a gozar Teriguita ping-ping Para ti, para ti, para ti, para ti Yo traigo periquito ping-ping Yo traigo periquito ping-ping Y yo no puedo parar Teriguita ping-ping Teriguita ping-ping Este, este es la peña que agoba Soy el bravo, soy el bravo en camada Agua Uy Yo desde el peligro, mira Ahora camino recto Con las bendiciones papayos Llévala Suban, 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 suban Suban, 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 suban Suban, 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 suban Suban, 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 suban Y vuelve Suban, 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 suban Suban, 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 suban Suban, 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 suban Agua y ya tú subas Agua, suban, suban, suban Eso es lo que hay Periguita ping-ping Periguita ping-ping Periguita ping-ping Siempre Vendido de blanco Y muchas bienes de su forma Llegan para impresionar Periguita ping-ping Sí Periguita ping-ping Perico, 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 perico A ti te parece rico Eso a ti me pone mal Periguita ping-ping Periguita ping-ping Un saludo pa' todo el mundo Que Dios lo bendiga Que tenga fe Y crea que mi padre celestial Periguita ping-ping Periguita ping-ping Yo es que yo camino del barrio Con mi hermano Moshe agarrao Y a ti te pongo a guanachar Periguita ping-ping Sí, 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 sí Periguita ping-ping Esta es lupa que yo te traigo Agárrate y aquí Acaba de empezar Periguita ping-ping Periguita ping-ping Pero qué chévere que se puso esto Yo no puedo dejar de cantar Periguita ping-ping Periguita ping-ping Oye Vamos pa' la rumba que te pongo a besar Vamos pa' la rumba que te pongo a bailar Mira, no te equivoques Aguante presión Que se hace lo que hay Que lo dice Jorjito Pietro Llévanos Cuatro los aplausos Y para esta banda Que está fenomenal Ya que sí Esa es la participación De mi hermano Jorjito Lo máximo